No, no te puedo ver, mamá. Espero que sea una hermana que te apareció de golpe. Si no, me va a ser muy difícil entender todo esto. Mi amor, mi amor, ¿lo viste? Hola, Cosi. ¿Por qué no me dijiste que venía Sabrina y te porté al aeropuerto? Pensé que iba a estar ocupado. Y no me equivoqué. Ya lo veo, ¿no? Sabrina, te presento a Mía. ¿Qué tal? Es Mía. Y de nadie más. Es mi novia. Sí, Manuel me habló muchísimo de vos. ¿Cómo estás? Bien. Hola, qué bueno. Bueno, perdón, yo voy a buscar a Francisco, ¿eh? Permiso. Pero, perdón, ¿cómo hiciste para volver tan rápido de París? Cuando chateábamos yo ya estaba en Brasil. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué no? Porque teníamos otras cosas mucho más interesantes de que hablar. Me parece que interrumpí algo, ¿no? Ay, mi amor, no peleemos, por favor. No, no te enojes. No, no te voy a dar un beso. Hasta que me expliques qué hacía esa colgada de tu cuello, Manuel. Ah, y lleve las valijas al cuarto, ¿sí? ¿Quién? 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 Diego. ¿Quién? Ay, bien, mi amor, mi amor. ¿Qué haces vos acá? ¡Sortame! ¡Sortame! ¡Sortame vos, nena! ¡Tomátela! ¿Qué haces? Te voy a denunciar por usurpadora. No, porque yo se los alquilé a las chicas de Quinto. ¿Pero qué decís? ¡Sacame todo esto! ¡Ey, pará! ¡Súpera! ¡Te vas, te vas! ¡Está bien, me voy! Pero las llaves me las llevo yo. ¡No! Dame las llaves. ¿Las querés? Vení a buscarlas. Ya te expliqué que Sabrina es la chica de Francisco. ¿Están saliendo? No, todavía no. Pero Francisco está haciendo todo lo que puede y creo que a ella le gusta. ¿Estás más tranquila ahora? Un poquito. Lo que pasa es que no me gusta y cuando yo no estoy se te acerquen todas las chicas. Vamos, amor. No se me acercó ninguna chica a Sabrina, nada más. Que es una amiga y no pasa nada con ella. ¿Ves que eres una exagerada? No, no, no soy una exagerada para nada. Porque una cosa es estar acá, pero otra cosa es estar a miles de kilómetros sabiendo que mi novio está rodeado de chicas. No estaba rodeado de chicas. Y además, yo quiero saber, ¿quién es ese tal Pierre? Eh, un chico. Un chico que conocí por ahí, pero nada que veré. No te preocupes. No, no me preocupes. Eh, o sea, un chico que, 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 como, que, digamos, que, o sea, que, ¿cómo lo conociste? No sé, dime algo, ¿a dónde fueron? ¿Cómo es que Franco te dejó salir con un chico que no conoces? Que además, no sé, ¿cómo hablabas con él? Es que te ríes, no es gracioso, no le doy la gracia. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ese Pierre nunca existió ni va a existir. Lo hice para que vea cómo me molestó lo de esa chica. Júramelo. Te lo juro, celosa. Es que eres una chica, niña, es increíble, no cambias más, no cambias más. Ay, mi amor, cómo te extrañé. Sabés, tenía ganas de volver a ver. ¡Mía! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en Roma? Hola, ¿todo bien? Bien, bien, todo bien, pero me fui a París y después hice escalambre así. ¿Y? ¿La pasaste bien? Sí, estuvo, estuvo linda. Qué lastro que hayas tenido que viajar tanto para pasarla bien. Yo me quedé en Buenos Aires, la pasé, la conocí, la mejor mujer de mi vida, no sabe lo que es. Una boquita chiquitita, Sabrina se llama, ¿te conoció? ¿Todavía no se la presentaste? ¿Para qué llamaste, Octavio? Mira, ¿sabes qué? No te creo la mentira esa de que estabas enfermo. Lo hiciste para zafar de la reunión. Te aseguro que vamos a encontrarnos mañana para hablar. Por eso te llamé. Para pasarla para mañana a la tarde. Ay, sí, mañana vas a inventar otra excusa para zafar. Te doy mi palabra que no. Te prometo que nos vamos a encontrar, pero fuera del colegio. Solamente quiero que estemos vos y yo. ¿Y tu hermano? Sí, sí, y mi hermano. Bueno, poner lugar y poner la hora. ¡Chao! Infeliz, mentiroso. Te voy a quitar la careta. Ay, calmate eso. No, no me voy a calmar hasta que no sepa qué es lo que quiere ese tipo con mi marisita. Bueno, también te voy a hacer un tecito de yuyo. Ay, no, Hilda, más yuyo no, Hilda. Yo necesito llamar a un médico para que me recete un calmante. Un sedante es lo único que me va a hacer dormir esta noche. No, 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 no quiero que tomes esa porquería. Un tecito de yuyo te va a hacer bien. Ay, seguro que es ese tipo otra vez. Venga, venga, yo atiendo y le digo que te recuerdo. Dame. ¿Hola? ¿Sí, quién habla? Sí. Sí, con la casa de la señora Soñarrey. ¿Quién es? Un momentito, por favor. ¿No es el profesor Andrade? Ay, menos mal, ¿quién es? Coluche. ¡Ay, no! No, no, Hilda, no pienso atender al energúmeno de esa cara de yeso. Mi loca. Qué pe... Me hubiera encantado conocer a tu nombre. Eh... Me hubiera encantado, realmente. Bueno, listo, ya está. Cortala con ese tema, además, ya te dije que ella no está en el colegio. No sé a qué hora vuelve y, además, no te la presentaría porque es muy pronto. Yo quiero que me entiendas que sos mi único hijo varón. Sí. Y a mí me hubiera gustado... Nunca me presentaste una chica. Pero... Hoy está pisado, ¿eh? Hoy justamente está pisado. ¿Por qué no te iba...? Ah, mirá, mirá, se te cumplió tanto que escuchaste. Ella es Victoria, es mi novia. Le dicen Vico. ¡Victoria! Victoria, pero qué alegría. No sabés lo contento que me pone conocerte. Mucho gusto. Sebastián Fuentes Echagüe. Qué hermosa que sos, Victoria. A ver, abre esa carita. ¿Por qué no te sacás los lentes? Así puedo conocer esos hermosos ojos que seguramente tenés. No, 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 no. ¿No? ¿Por qué no? Si acá no hay sol. Bueno, cortá. Listo. Si no quiere, no quiere. Punto. Es que los lentes son parte de mi look. Claro. ¿De tu look? No. Claro, el look. Estoy tan acostumbrado al look de mi hijo. Bueno, vamos. Chao, Victoria. Bueno, listo. Te podés ir ahora, ¿no? Nada simpática. Nada simpática. ¿Qué está pasando? No, no. Es que no somos esas parejas que andan cachondeando en público. Cachondeando. Cachondeando. Qué pena. No es simpática. No es cariñosa con vos. Dígame, ¿por qué no te buscás una nena un poco más normal, corazón? Normal, ¿como quién? ¿Como vos? Nos peleemos. Nos peleemos, por favor. Estoy muy contento de que tengas una novia. Y no sabés lo contento que se va a poner mamá cuando se entiende. Bueno, listo. Cortala, ¿eh? Cortala. Perfecto. Te felicito, nene. Te felicito. Al menos una chica, por suerte. Yo no entiendo cómo Vico puede estar saliendo con este gil. Bueno, pero vos que te calentás no tenés nada que ver. No, no tengo nada que ver. Pero me pone mal pensar que la chica que en su momento me eligió a mí, ahora lo elige al estúpido ese. Deni, deni, deni. ¿Quién querés que te meta la mano? Te amo. No, me voy a tocar y yo grito que me estás violando. Ah, sí van a venir a salvarte, seguro. Ay, ¿sabés qué, Pablo? Me aburrí, me voy. Vení para acá, vos no te vas. Dame la chave. Dame la chave. ¡Socada! 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 ¿Qué tal? Me dice a pie, espirito. Mucho gusto. Me hizo una compañera. ¿Una compañera de qué? Lo que tienen puesto no parecen uniformes de recolectores, nene. Ah, Pablo reconecta basura. La tiene toda la cabeza. Bueno, corta y en la cola gastada. ¿Sos o no sos recolector de basura? ¿Pablito Bustamante, el hijo del intendente recolectando basura? ¿Cómo el hijo del intendente? No, yo te explico. No se espalza, nene. ¡Estás muy clarito! Vos y tu amiguito se burlaron de nosotras. Te dije que odiaban a los conchetes y a los mentirosos. Entonces, Pablito, es la síntesis de tu odio. Todo tiene un porqué, chicas. Sí, y esto también. Y esto es un mensaje para tu amiguito. Ni yo lo hubiera hecho mejor. Ya me tengo cosas en el cole. Toma, me dan las tomas, polis. Ando, solo, corro sin mirar atrás. Busco, solo, alejar mi soledad. Siento todo, estoy perdido. No manejo mi destino. Sin vos estoy vacío de verdad. No, fui fiel y te fallé. Hoy, me vibra otra mujer. Es difícil para mi corazón decir no. Te juré no engañar, te mentiría si estoy. Necesito tu perdón. Necesito tu perdón. Por última vez, ¿dónde está su amiguito? Se lo llevó el papá. Se lo llevó el papá del colegio, sí. No sé, infantil. Yo hubiese sido la primera en saberlo. Estoy en comunicación permanente con el señor Bustamante. Pequeño detalle. Eh, ¿sabe qué? Creo que está en el baño. El baño vio que estaba con problemas gástricos. Deje de decir pavadas, porque le voy a poner un uno. Usted también, escurra. Bien. Solamente quiero que le dé un mensaje. Sí, profesora, la escucho. Dígale que este plantón fue lo peor que se le podía haber ocurrido. ¿Entendió? Chicas, parecían tipo llanadas, todas enroscadas, así criticando con veneno, Dana, ¿viste? Viste, yo te dije. Yo sabía que estaban hablando mal de mí a mis espaldas. No, te dije. Para vos te pone mal esto, porque si no yo me callo, ¿viste? No te cuento más. Yo no quiero que vos estés más... No, Feli, yo ya estoy acostumbrada a la envidia, ¿entendés? Es más, es lógico, ¿entendés? En el fondo, hasta las entiendo. Mirá. O sea que no estás enojada. No. Además, pensá una cosa. Me tengan o no me tengan envidia, hay una sola persona en el mundo que puede ser la mejor capitana del grupo de porristas, ¿o no? Quizás soy yo, obvio. Si sos la más linda del grupo, es obvio. Gracias, Feli. Y vos sos la mejor amiga del mundo. ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola, Nermita! ¡Hola! No sabés lo que te tenés. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Vas a ver que esto te va a dejar el pelo bárbaro. Ay, Isla, vos pensás que esto es mejor que un baño de crema. Por supuesto, el aceite de oliva es algo natural, no como esas porquerías que vos querés tomar. Ay, te aseguro que a veces no comprendo a los padres que se preocupan porque sus hijos no tomen cosas raras. Y ellos toman pastillas para dormir, pastillas para despertarse. La verdad que nunca lo había pensado. Bueno, pero cuando se tiene la responsabilidad de un hijo, hay que pensar en todo. Porque no es lo que se les dice, sino lo que ellos ven que uno hace. Tienes razón, pero no me rete, no me rete porque la verdad que hoy no estoy bien. Ay, yo tengo las manos asaltadas y vos estás así, ¿quién abre? Ay, Chevana, todavía está acá. Quédate tranquila, esa vez es Marisita que se le olvidaron las llaves. Debe venir a arreglar su cuarto. Ciela, Cielita, mamita, está acá, mami. Señora, qué feo. Ay, ¿qué haces? ¿Pero qué pasa? ¿Una pita de frases? ¿La familia Ingal? ¿Qué le pasa? Ay, Colochino, se me ha educado. Qué feo de recepción. Es una cosa espantosa. ¿Maleducado yo aparte? ¿Me dice a mí maleducado? Hoy me negó, se negó por teléfono 20 veces. Y yo la escuché. ¿Para qué vino? Barriamos los decibeles. Por favor, no peleemos más. Necesito hablar con usted. ¿Lo puedo sentar? No, no, güey, de espalda. Señora, no hay manera de arreglar eso igual. Por favor. No ve cómo estoy. ¿Qué pasa? No puedo más. Estoy harta de pasar estas carpetas. Nunca voy a terminar, nunca. Bueno, no digas así, porque con lo que está haciendo Marisita ahora te falta re poco. Re poco, Laura, falta biología y química. Faltan dos carpetas todavía, son una banda. Bueno, yo ya las voy a buscar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nunca viste a una chica pasando una carpeta? Luján, yo te quiero hacer una pregunta y te pido, por favor, que me conteste la verdad porque yo te voy a querer a vos. Decime. ¿Vos estás saliendo con otro? Luján, 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 por favor, contéstame. ¿Y entonces, este es Luciano, quién es? Nadie, lo inventé, me dejás escribir, por favor. Pero a mí Fer me dijo... Me dijiste una pregunta, yo ya te la contesté. Ahora te podés ir. Te podés ir, por favor, estoy copiando, dale. Bueno, y además de todo esto, aproveché para hablar a fondo con Mía y sacarle todo ese problema que tiene con la madre, se lo pude sacar de la cabeza y ya está solucionado, está todo bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí, ella misma me lo dijo. Ay, culoche. ¿De qué se ríe? Ay, de su ingenuidad, cómo se nota que conoce poco a las mujeres. Bueno, no empecemos con las agresiones, yo le vine a contar esto, le muestra el agradecimiento por lo bien que usted se ha portado con mi hija. Ay, culoche, está bien, si usted piensa que todo está arreglado, listo, va, no tenemos más nada que hablar. Sí, sí, no, 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 para, hay otra cosa más, hay otra cosa más, le quiero pedir encarecidamente que no toque más el tema con Mía. Está claro, está finito, terminado, muerto, se acabó. Ay, está bien, ya está, lo entendí, clarito, no se va, vía, va, va, va. Bueno, ¿por qué me trata así? ¿Por qué tiene contra mí? Bueno, ¿qué le pasa, culoche? Se piensa que usted es el centro del universo. A las otras personas también le pasan cosas que no tienen nada que ver con usted. Bueno, pero cuénteme qué es lo que le pasa. Nada, no le importa, ¿qué le importa? Ya entendí, me quedó claro lo de Mía, no tenemos más nada que hablar, ya quedó clarísimo, conoce la salida, se va. Adiós. Pero no está bien, yo sé que no está bien. Por Dios, ¿qué hace acá? Sí, espéralo, compañero. ¿Pero qué está haciendo usted acá? Estoy, estoy unos días acompañando a Sonia para ayudarla, porque mi pobrecita está muy nerviosa. Sí, yo la noté recién, está muy mal, pero ¿qué le pasa? Bueno, son cosas personales. Que no me diga la hija, tengo un problema con la hija. No, no, no. Cuénteme qué es lo que le pasa, por favor. Ay, no sé si debo. ¿Cómo es eso de que Vico está rara? O sea, Vico está haciendo muchas pavadas, también lo está diciendo, todo, todo junto. ¿Te puedes sentar, Felicita? Siéntate, sí. ¿Puedes ser un poquito más clara? Un poquito más. Bueno, ¿cómo andan, muchachas? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Sí, contame, ¿cómo te fue? Bueno, la seguí está en la casa, ¿no? Sí. Y cerró la puerta toda, así que calculo que se quedará a dormir y mañana viene. Eh... Sí, ya volvió al colegio. Pero me dijiste que Vico no estaba. Pero es que no está. ¿Vos estás seguro que está diciendo que la viste vos? Sí, la vi hace un rato. Nada, sí. Nosotros estuvimos en el cuarto, o sea, es raro que no haya venido. Voy a ver si la encuentro. Ahora que estamos solos, ¿me podés decir qué pasa con Vico? ¿Por qué la tuviste que seguir? Bueno, en realidad son medio ideas de Rocco. Él piensa que Vico está en algo raro. ¿Pero por qué? Esa sí, mirá. La pulserita de mejores amigas que vos nos regalaste, ¿viste? La de las estrellitas. Bueno, ella la empeñó. Y le hizo creer a Rocco que era para comprarse drogas, Vico. No, pero esperá, o sea, lo de la droga es mentira. Lo que no me pudo contestar fue lo de la pulserita. A mí me lo va a contestar. Sí. Seguro que sí, yo por eso estoy esperando que volvieras. Vamos, Oscar, vine. Vico. ¿Qué haces ahí? Nada. Estoy meditando un poco, como me enseñó mía. Con lentes oscuros. Qué raro, ¿no? Bueno, cortala. Son parte de mi nuevo look. ¿Tu nuevo look? Sí, mi nuevo look. Ajá, pará. Eh, ¿te puedo decir algo? Pero como amigo, ¿no? Olvídate un poco de lo que pasó entre nosotros. ¿Cómo podés estar saliendo con ese pibe? Es un estúpido, ¿no te das cuenta lo que es? No, no es estúpido, para mí es lo más. Sí, lo más trolo. No te lo quería decir, pero para mí es gay. No, no, para mí es lo más en todos los sentidos, ¿sabés? ¿En todo? Sí, en todo. Así que no te preocupes, no estoy saliendo con ningún trolo. Es bien machito. Escuchame una cosa. Si es lo más en todos los sentidos, y estás bien con él, ¿por qué hace un tiempo estás triste? Porque estoy agotada. Estoy agotada. ¿Roco? Sí. Epa, epa. ¿Qué pasó acá? Eh, bueno. Pensé que después de lo que pasó con mi viejo me querías matar. Bueno, pero... Pero no, parece que nos estamos entendiendo. No, 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 para, para, para. No, no delires, no te das la cabeza. Te doy un beso para sacármelo a vida de encima, ¿no? Ah, está bien, está bien, está bien. Para, no te vayas. Eh, ¿qué hiciste a la tarde? Si tanto te gusta averiguar las cosas, ¿por qué no vas a trabajar con la Interpol, eh? Bueno, no te pongas así, tampoco. Eh, es que te dejé un regalete en tu cuarto. Basta, Romero. Una cosita, un presente. Basta, basta, no quiero más regalos tuyos. Quiero que me dejes en paz, nada más. Bueno. ¿Y Tommy, ya le contaste a Pablo lo de Carmen? No, no, si todavía no volvió. Ah, no lo viste todavía. No, no, no. ¡Solci! ¿Qué haces? Ah, es sin cosa tu novio está en el lugar preferido. Bueno, con Ana, obviamente. Tommy, mi amor, ¿cómo estás? Hola. Eh, ¿qué haces acá? Estoy charlando con Ana. Hola. Bueno, vení, vení que tengo que hablar con vos. Bueno, nos vemos. Anda, anda. Tommy, dejá de hablar con la bufetera. ¿No te das cuenta que quedás mal con todo el mundo? Para estos ejercicios hay que usar fracciones, ¿no? Lola. Lola. ¿Qué? Uy, estás recolgada. ¿En qué pensabas? En mi vida invisible. Pensaba. ¿Por qué no te olvidás del asunto? A lo mejor esa chica se cansó del jueguito. Es que ese es el problema, Bianca. Para mí no es un jueguito, ¿entendés? ¿Por qué siempre todo el mundo se termina cansando de mí? Ven acá. Respóndeme, pero con sinceridad, por favor. Bueno, yo no te puedo responder porque no es así. No todo el mundo se cansa de vos. Yo no me cansé de vos. Bueno, pero acordate que hace una hocha de día que no nos hablamos. Bueno, pero sí porque vos sos cabeza dura, no porque yo me haya cansado de vos. Bueno, evidentemente hay algo malo en mí que se contagie hasta por carta. Por algo Maritza se reborró. ¿Y si a lo mejor no es Maritza? No, que tiene que ser Maritza, Bianca. Si no, ¿quién va a ser? Es que te dejé un regalete en tu cuarto. ¡Piri Hico! ¡Piri Hico! ¡Piri Hico! ¡Piri Hico! ¡Piri Hico! ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces por eso de Antioquo, loca? No, no, no. Están buenos, no les gustan. Yo te dije que estaba re rara. Ay, Feli, basta. Cortala con la paranoia. Soli, pero cero paranoia. Antes decías pisar lentes adentro, o sea, era re mercedos. Tenés puestos. Bueno, cambié de opinión. No sé, me parecen re fallos ahora, ¿no? No, mía. O sea, yo no quiero que te pongas mal, pero estoy con Feli. Son horribles. Son re inmersa. Pico, por favor, no salgas del cuarto si no te sacas eso. Dale, sacátelo. Vamos a andar. Bueno, está bien, les voy a contar lo que me pasó. Me pasó algo muy feo. ¿Qué te pasó? Bueno, es que usé un maquillaje, usé un maquillaje retrucho que medio que me dio una alergia, ¿viste? Me sacó como... ¿Viste el ojo que me dio una alergia? Parece un golpe, ¿eh? ¿Para qué? Me arde, mío. Bueno, sí, por eso me tapo. Porque es un quemo andar por el colegio así con el ojo así, ¿o no? Y además, si Sol se entera que usé un maquillaje trucho, todo re mal. Sí, re mal. Tienes razón. Tienes razón. No, además, no hay que darle motivos a las gracitas para que nos critiquen. Está bien lo que hiciste. Está bien. Feri, ¿nos dejas un minutito solas? Dale, andá a comprar un cafecito. Dale, yo le traes tarde un minuto. A ver cuánto tardas vos. Un minuto. Ya, ya, ya. Dale. Dale, apurate, apurate. Vico. ¿Qué pasa? ¿Me podés decir qué te pasa? Felicitas me dijo que está rara. No, pero Feli es una exagerada. No pasa nada, en serio, mía. No, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué empeñaste tu pulserita? Y también, ¿por qué le dijiste a Rocco que te drogaba, hijo? Lo de la droga era un verso que le metí a Rocco para sacármelo de encima. Y lo de la pulsera mía, mirá. La tengo acá. Está guardada. No le creas, a Feli está todo el día con Sol, que le está llenando la cabeza en contra de nosotras. Está todo bien, ¿no? Sí, sí, todo bien. Igual, gracias por preocuparte. Para eso estamos las amigas, ¿no? Mano, vos sos el único que me puede ayudar. A mí, no sé, me siento un tonto. ¿Y yo qué puedo hacer con eso? Nada, yo no quiero quedar. Tengo miedo de quedar como un campesino ignorante frente de ella y perdérmela. Ah, necesito que me ayudes a ver cómo me lo puedo ganar. Eh, ¿cómo? Mirá, ella habla muy bien de vos. Le caes muy bien, dice que sos un tipazo bárbaro, que... ¿Y? Y que, bueno, que si vos le pedís que salgamos los cuatro vos con Mía, yo y ella en pareja, para mí va a ser más fácil levantármela antes, ¿no es? No, 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 Frank, no. No, es muy complicado. Hay que convencerle a Mía y, no sé, ya sabes cómo es Mía. Pero vos sos el hombre de la relación, se lo pides y listo, convéncela. Lo que pasa es que no lo puedes ver, no lo atragas, no es fácil. Dale, por favor, hacelo por mí, no encuentro otra forma, si no, no sé, yo no le voy a poder decir, no sé, cuando estengo ahí me da miedo, no sé, como que es una mía tan especial, por favor, Manuel, necesito que me ayudes, no me puedes dejar. No, ok, está bien. Está bien, te ayudo. No, 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 yo sabía que no iba a ser más tarde, maestro. No, no le haces más. En México se puede malinterpretar todo esto. Dale, sea maricón, dale. Tomi, Tomi, necesito que me digas todo lo que te acuerdes del grupo de coreos. ¿Del grupo de coreos? Sí. Vos me estás cargando, yo soy hombre, no me importan esas cosas, Sol. Dale, pensá, un poquito, dale. Bueno, no sé qué te puedo decir, que lo manejaba siempre mía. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque baila bien, porque tenía las mejores ideas. Vas a ver que ahora que volvió va a terminar dirigiendo al grupo de pornistas. ¿Cómo me vas a decir eso, Tomi? ¿Y yo? Ay, mi amor, no, yo no quise decir que vos no servías para eso. Tomi, estás soltada, te estás buscando. Sí. Nena, vos, vos, ¿qué es eso? Siempre en el medio, ¿estás? Sol, Sol, no la trates, maestro, no te dice nada. No, 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 déjala, está bien. Lo único que te venía a avisar es que Pablo ya llegó. Listo, ya me voy, terminé. Tomi, te voy a decir una sola cosa. Si querés seguir conmigo, dejá de hablar en la bufetera, ¿ok? Está bien. Eh, está bien que... Está bien que te voy a dar un beso, pero vos después me decís que no es mi mi misil, ¿ok? ¿En serio? Sí, sí, dale. ¡Alumnos! Lo único que me faltaba es que los alumnos de segundo se contagien la fiebre de sexo de los de cuarto. Pero lo estábamos haciendo bien, ¿no? Sí. Pero estaban haciendo algo prohibido ya mismo, los dos a dirección. Pero... ¡Sin peros! ¡A dirección! Todo bien. Para los que dudan y no eligen nada, los que tienen miedo y puertas cerradas, para los ausentes, los sobrevivientes. ¿Vos sos tarada? ¿Cómo le vas a decir a Marcos que no tenés novio? Que el novio no existe, tarada. ¿Para qué hicimos todo lo de Luciano? Ver... No le podía mentir. ¿Está? Además, por lo menos nos llevamos a un chico de la calle, ¿o no? Arriesgamos la vida. Además, no sabemos ni el nombre de este pibe. Está por llegar en cualquier momento. ¡Oh! ¡Lola! ¡Hay que ir a la puerta de la casa! ¡No lo dejaron! ¡Vienes de acá! ¡No, no, no! ¡Vení, vení, vení! Que sentás acá. ¿Cuándo vas a dejar de joderme, eh? Evidentemente no tenés nada más importante que hacer, ¿no? Sí. Sí tengo. ¡Oh, la ticera! ¡Marisa, Marisa, Marisa! ¿Qué? No sé qué hacer. ¿Qué pasa? A Lola la llevaron a la dirección. Por favor, anda a avisar a Laura. Por favor, no. ¡Ahora! ¡Ay, qué bueno llegaste! ¡Para, Marisa, Marisa, para! Te quería agradecer por lo que hiciste por mí con la pregunta. Bueno, gracias, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Tengo una imagen que mantener. Y por lo que veo, todo sigue igual. Sí, todo sigue igual. O mejor, depende cómo lo vea. Hace mucho que no nos veíamos y a lo mejor era como nos extrañamos y todo. Amor, al final, ¿vamos a ayudarlo a Francisco o no? No. ¡No, no, Manuel! Yo te dije que no nos molestes más. Además, ¿qué tiene Francisco? ¿Tiene miedo? ¿Que no puede salir con esa chica solo? No, 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 no. Es solo que, bueno, es mi amigo y me pidió que nos acompañáramos para que fuera más fácil para él. ¿Qué? Yo quería salir con vos, solito, estar junto. Entonces hace mucho que no estemos bien. Sí, pero ya no decía. Claro, yo también. Pero ya sé, ya sé. Vamos un rato con ellos, después nos borramos. Tú y yo solos, nos vamos ahí a caminar. No, no, no. Además, hay otra cosa. Esa chica, no sé, no me gustan. No, pero eso es por la primera impresión que tuviste. Fue medio raro, medio fuerte, pero la tienes que conocer porque es divina. Vas a ver. Bueno, pero no la conozco y... Por eso, lo que estoy diciendo con esta salida, la vas a conocer un poco más y vas a poder, como yo, descubrir en ella una persona realmente especial, muy sensible. No sé, después de que sobrevivió a la leucemia, sigue yendo al hospital, ayuda a los nenes que están enfermos y ese es... ¿Tú, leucemia? Sí, pero ya se salvó. Ya se salvó y realmente se ve que eso la marcó para toda la vida porque, no sé, es muy madura, es mucho más madura que a cualquiera de su edad. ¿Cuántos años tiene? Quince, como tú. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que es más madura que yo? No, no, no. No, mi amor, no, no. Estoy tratando de decirte que es divina, que es divina, que la tienes que conocer, que te va a encantar, te va a gustar, vas a ver, ¿no? ¿No te guste a vos? A mí me gusta. Me gusta para Francisco. Amor, en serio, son tal para cual. Ya, no seas salosa. Van a aprender a respetar la institución. No puede ser que estén dando esta suerte de exhibiciones amorosas en el pasillo del colegio. Luego de comunicarme con sus padres, recibirán el castigo correspondiente. ¿Está claro? Sí. Sí. Gloria, por favor, comuníqueme con los padres de estos alumnos. Duno, permiso. ¿Qué pasa, Espiritu? Le vine a pedir que no la castigue a Reguí, porque fue una apuesta que hizo conmigo. ¿De qué está hablando usted? Bueno, este chico tiene muy mal aliento y yo le jugué a Lola diez detalles de que no se animaba a darle un beso, pero es una cochina y se animó. Yo no estoy acá para escuchar estas pavadas. ¿Lo tiene claro eso, no? Es verdad, es verdad. Si no, de última, bueno, la culpa es mía. Estos alumnos han cometido una falta a la moral. Serán castigados. Usted también va a ser castigado por esto. Kiki, disculpe, señor. Estaba en secretaría y escuché los gritos. Yo, yo, hoy al mediodía voy a almorzar con Espiritu. Y si usted me permite, yo la voy a poner en camino, si no se ofende. Me parece perfecta, perfecto, pero de todas formas va a ser castigada. ¿Más castigo que comer con Hilda? ¿Espiritu? ¿Espiritu? Venga para acá. Escúchame. ¿Y yo qué pensé? Ayudar. No, deja, antes ya está. Marisa, es mía invisible, ¿entendés? No tengo más dudas. ¿Viste cómo se jugó por mí? Es obvia. Si sigo así, voy a terminar con mi muñeco disecado, ¿eh? ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Que yo pensé que este fin de semana se me daba con la chica. ¿Y por tu culpa no? Pará, pará, ¿no ves que estoy mal? Estoy mal por carne, no me traté. Bueno, muy preocupado, no estás, porque en cuanto pudiste te rajaste con Marisa. Claro. No es verdad, ¿pero ves que todo por culpa de esa mina? ¿Entiendes lo que me pasa? ¿Puedes dejarte de joder con Marisa, hermano? Sí, me tenés cansado a mí también, ¿eh? ¿Hacés de cuenta que no existe? No, pero trato, pero no puedo, porque ella me está buscando todo el tiempo. Ah, ella, vos nunca. Ahora vas a zafar un poco porque está con Diego. Así que, lo que pasa es calma. Bueno, volviendo a lo de Carmen, Ana me dio una muy buena idea. ¿Cuál? Me dijo que agarre los temas que te dieron, que los amplíes y hagas una monografía. Así la mina se da cuenta que te rompiste para la materia. Ana me va a hacer una monografía. Pará, ¿quién va a empeñar un testículo para agarpar? Pará, que la cabeza de Pablo es lo más importante. Mi testículo es más importante y más útil. Pará, pará, café, pará. ¿Me va a hacer una monografía, sí o no? Bueno, todavía no le dije. ¿Por qué? Andá y llegué a la hora. No puedo. ¿Por qué? Colo. ¿Qué? Vení, vení. Estas son las carpetas de biología y de química para Luján. Están todas completas. ¡Ay, sos divino! Se las voy a llevar. Pará, pará, escuchame una cosa. Si te pregunta quién las hizo, decíle Diego. Diego, porque yo las hice así en computadora porque no quiero que sepa que yo las hice. Está bien, así, así. Chao. Lochi, ¿pero qué haces acá? Vine porque estoy al tanto de todo lo que pasa con su hija. ¿Cómo? ¿Pero quién le dijo? Hilda. Y no pienso dejarla sola. No, pero ¿por qué le contó? Mire, culochi, déjeme decirle una cosa. Estos son mis problemas y no necesito su ayuda. Sonia, usted me ayudó mucho con mi hija. ¿Por qué no me deja a mí ayudarla con la suya? Favor con favor se pagan. Ay, favor, culochi, déjese de refranes porque hay otro que dice, voy solo bien selama. Bueno, sea como sea, no la voy a dejar sola ir a ver a este señor. ¿Está claro? Está bien. Está bien porque a lo mejor es eso lo que necesito. Pero claro que es eso lo que necesito. Gracias, culochi. No se ponga así. Es que no doy más. No sé por qué, pero es la primera vez que siento que tengo tanto miedo. Él está sola. Yo no voy a dejar. Se estaba pensando, ¿por qué no te amigabas con Anita? Amigate, ¿qué te cuesta? No te podés pelear, ¿eh? Nos hace todos los trabajos de todas las materias. Bueno, la pueden cortar, no es para tanto. Se lo piden a ustedes y chao. No, ¿cómo se nos va a pedir a nosotros? Y no tiene onda. Tiene onda con vos, no con nosotros. No, no, no. Estos pendejos se están riendo de mí. Y así parece, ¿eh? Yo la mato. Poné orden. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿De qué te reís? Nada, le estaba mostrando a ver cuál es el pibes que salía a una modelo. ¿Qué? Bueno, loco, te felicito, sos un capo. Bueno, muchas gracias. Bueno, si ganas, si a lo mejor algún día son tan capos como yo. Ojalá. Suerte. Gracias. Escuchame una cosa, capo. ¿Qué? ¿Qué pasa si estos pibes se enteran que Sol te está manejando como un títere? Claro. Nada que ver, no, calla. Sí, te está manejando como un títere. No te podés dejar dominar. Loco, todo el día torturándome me tienen podreido. ¿Por qué no se matan? Pará, pero no me quesas un cagón. Pero me quesas un cagón. Te mojó su maldicado, tómatela. Encima, que lo tiene dominado todo el día, lo hace público. Te digo que a esta mina no la va a largar nunca. Salvo que le demos una ayudita. ¿Cómo que no fuiste a ningún museo en París? No, me aburre. Además, con todo lo que hay de moda para ver, ¿cómo me voy a meter a ver cuadros viejos? ¿Cuadros viejos? No son cuadros viejos, son obras de arte de la humanidad mía, por Dios. Bueno, ¿sabes qué? Cuando vayamos juntos, yo te voy a acompañar hasta la entrada. ¿Sí? ¿Vos entiendes? No sabes lo que pasó, no sabes lo que pasó. Claro, cálmate. Me llaman por teléfono. No, no, no. A Gloria me viene a avisar. Tiene su llamado por teléfono. Voy a ver que yo no quiero ir a mi familia desactivar el estero y no. ¿Sabes quién era? ¿Quién era? ¡Sabrina! ¿Qué? Una invitación es para esta noche para ir al Teatro Colón. Ah, pero una ópera. ¡Ay, buenísimo! Entonces se pueden salir las dos juntas. No, no, no. La invitación es para los cuatro. No. Por encima. Cuatro. ¿Pero qué nos vamos a aburrir? No, pero... No, mi amor, no puede ser tan terrible, ¿no, Fran? No, que tiene de terrible, vas a abrir. No, o sea, ojo, ¿eh? Ojo que ir al Colón es reviento. Yo me voy a sacar un palco. Pero cuando sea más viva, porque... ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a sentar en una butaca? ¿A mirar qué? Pero, pero... Yo quiero ir. Digo, es uno de los teatros más lindos del mundo. Me encantaría conocerlo. Yo no quiero ir. Pero, por favor, quiero conocerlo. Métete en internet. Pero no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Hay un montón de fotos. No, por... Por favor. ¿Qué haces? ¿Qué te parece que estoy haciendo? Es obvio que estoy pasando la carpeta. Sí, y química y biología, ¿ya lo hiciste? No, estoy en biología y estoy... En esta partecita me hace todo lo que pasé. Ah, ¿qué es mucho? ¿A vos te parece que es poco? No, no es nada, Lugi. No es nada. Vos me... Vos me estás jodiendo. No, yo te lo hago en un minuto. Mío. Un segundito. Ya está. ¿Qué es esto? ¿Las carpetas? ¿Vos hiciste esto? Sí, te digo que si me crees. No. Estoy bien. Entonces, ¿quién fue el bocho que hizo esto? No me digas que fue Marcos. ¿Por qué me... Y fue el rombo todas las cosas, ¿eh? No, 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 no es el único bocho que hay en nuestra clase. Diego, la asunto. Mi Diego. ¿Tu Diego? Sí. Pero este chico esconde bien, que es inteligente. ¿Qué haces? El trabajo de tu amigo. Ay, es difícil porque yo no iré a... No, no, no es difícil, es largo. ¿Qué te pasa? No. Sí, algo te pasa porque ni me hablás. ¿Qué te pasa? Escuchame, ¿me podés dejar tranquilo haciendo mi trabajo de economía? Me molesta que te cierres. ¿Me vas a decir qué te pasa? Escuchame una cosa. Vos sabés muy bien lo que hiciste. Y ya que vos no te vas nuevo yo. No, 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 no. Te sentás y me explicás. ¿Qué te hice? Me mentiste con lo de la novia Luján. ¿Qué? Sí. Decime qué ganas inventando todo esto que los viste en el departamento de Pablo, desnudos. ¿Qué ganas? No, no. No te mentí. ¿Los vi? No. Escuchame, yo estoy hablando con Luján. Y mi hijo que no está saliendo con ningún chico, ¿sabés qué? Por sobre todas las cosas yo le quiero a ella. Y no vos. ¿Qué pasa? ¿No vino tu hermano? ¿O está ahí y no lo veo porque es invisible? Sonia, mi hermano no va a venir. Ah, bueno. No, pero si vas a seguir con el verso, me hubieras avisado, así no pierdo mi tiempo. Sonia, por favor, sentate. Por favor. Si te dice venir es porque voy a terminar con el verso. Pero antes tengo que preguntarte si estás preparada para saber la verdad. Por supuesto. Para eso vine. Así que habla de una vez. ¿Quién sos y qué querés? Quiero quedarme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas buenas. Llevo quedarme para cosas buenas. Llevo quedarme para cosas buenas. Uno, dos, tres. ¡Wow! Para los que sienten soledad, los que creen que perdido estás, para los que están al borde del abismo. Por favor, le pido mil disculpas, señora. No pude encontrar estacionamiento. Disculpeme. Franco, le presento al profesor Andrade. Él es el señor... Mucho gusto, mucho gusto. Encantado. ¿Cómo está? Encantado. Sonia, habíamos quedado que esta reunión era solas. ¿Sabe qué pasa? Yo soy el abogado de la señora. Así que puedo hablar en absoluta confianza. Tenemos una relación de años, ¿no es verdad? Sí, añísimo. Tenemos mucha confianza. No, no, no. Disculpen, pero yo en estas condiciones no hablo. Bueno, pero vos me citaste para hablar. Así que me imagino que tendrás algo importante que decirme. Mira, Sonia, cuando vos realmente estés dispuesta a saber la verdad, buscame. Pero vení sola. Me da una bronca que no me crea, ¿entendés? Porque es un cerrado, es un cuadrado. Yo le hago. No, no es un nabo. Lo que pasa es que el ujano le llena la cabeza. Bueno, peor, pero eres un nacerudo. Pero vos, ¿entendés una cosita que yo lo vi y Luciano existe? Bueno, y ya te creen, Luciano. Ya me dijiste ochenta veces que se llama... Ya está, ya ahí está. ¡Luciano! ¿Cómo estás? ¿No la vieron a Lujana? Eh, sí, yo la vi. Yo ahora te llevo. Vení, pasa por acá. Gracias. No sé qué pensar. Está todo el tiempo Luciano si con Sabrina. ¿Pero no te dijo que era para Francisco, Sabrina? Sí, pero vos tenés que verlo bien. Lo bien que hablaré el de ella. Lo bien. Mía, mía, escúchame. Sabrina no te llegan a los talones a vos. Sos mucho más linda y, o sea, mucho más fina que ella. Sí, pero vos lo decís porque sos mi amiga. No, no, lo digo porque me sale del corazón. Escúchame una cosa. Anda al colón y date cuenta que esa mina no te llegan a los talones, ¿entendés? Es así. Vos la cuban a chaplastar. ¿En serio? Te lo juro. Ah, en serio, te lo digo en serio. Feli, Feli, necesito hablar con vos. Podés dejar un segundo a mí. No, ¿por qué no venís y hablamos las tres? No, 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 a mí no me interesa lo más mínimo lo que dice Sol. Para mí no existe, Feli. Date cuenta, ¿sí? Mía. ¿Qué pasa? No, no, nada en especial. Nada más que te extraño, Feli. ¿A mí? Sí, porque, bueno, viste todos estos días que me iba a estudiar de viaje y estuvimos un montón juntas. Sí, sí. Y ahora que volvió no me da ni cinco. Perdóname, Sol, yo no lo hice a propósito. Lo que pasa es que es como dice ella, ¿entendés? Yo no existo. No, no, no es así. ¿Sabés qué es muy loco, no? Porque por lo general, o sea, yo me siento así. La gente como que me deja de lado. Soy la última que importa. Yo no quiero que te sientas así vos, en serio, yo te quiero un montón. Gracias, Feli. Bueno, bueno, contame, ¿qué dijo de las porristas? ¿Quiere entrar? Ay, me olvidé de decirle. ¿Qué? Felicitas. Perdoname. Hola, ¿estás estudiando? Sí. Bueno, te quería presentar a Luciano. ¿Todo bien? ¿Vos sos Luciano el que sale con la mujer? Sí, ¿por qué? ¿Tienes un problema, nene? No, no, todo, todo. Bueno, vení que ahora sí te voy a llevar con la mujer. Vení. Pero, ¿qué haces, vehícula? No quiero comer con Isla, antes prefiero comer con mi integral. ¿Eh? Luján. Tenés mi cita. Esperá, ven. Buenas, ¿cómo va? Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo los dejo. Una cosita, recién se lo presenté a Marcos, así que... Tu mentira se terminó. Chao. Bueno, ¿está vos cuero todavía no a cobrar? ¡Eh, yo te traigo la plata! ¿Y yo qué hago? Bueno, eh... ¿Te sentamos? La verdad, no sé si vos actúas muy bien o yo soy un tarado. No, eh, pará, Marcos. Si me flanca acá, si vos en este circo. ¿Qué le haces? Porque se nota que sos otro palo vos. Pico, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Ah, no, no, claro. Estás llorando porque te entró una busurita en los ojos. Pico, por favor, no me voy a ir de acá hasta que no me cuentes cuál es el problema. Lo que pasa es que el problema soy yo acá. Le hice una joda, me parece que me desubiqué un poco y... Bueno. ¿Me perdonás? ¿Cómo te diste cuenta que yo soy diferente a los demás? Porque es obvio. Tu forma de moverte, de hablar, todo. Lo que yo no puedo entender es cómo tenés onda con ese muñequito de torta. ¿Con el que pasó recién? No, no, no me pasó nada con ese chico. Sabés mentir, chavala. No, mirá plata. Acá está, 20. Bueno, gracias, chicas. Por eso se intentan encontrarme, ¿eh? Nos vemos. ¿Qué pasó? Nada. No, no sé, me... Me movilizó a hablar con este pibe como... Es como si hubiera vuelto a hablar con los chicos de antes. ¿Y te lo estás sacando a Marquitos de la cabeza? Ay, Marisa, no. Él te deja buscando. Apúrate, dale. Vamos. Vamos, vamos. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo estás? Ya, Patita, por favor. Sí, ¿qué quieren? Queremos saber si Tomás te dijo lo de la monografía. No, ¿qué monografía? ¿Cómo? La que le tiene que salvar la cabeza a Pablo. Ah, de literatura, ¿no? Sí, sí. Pero no, no me dijo nada. ¿Cómo? No, ¿qué? ¿Ni lo viste? No, sí, a Tomás lo vi, pero vino a decirme que quería hablar conmigo después. No, sí, ya sé, ya sé que te va a decir. Y sé también que te va a sitar en otro lado porque no quiere que lo vean. Claro. ¿De verdad? Sí, te va a decir que ni le hables ni lo saludes más porque la novia no lo deja. ¿Eh? Sí, sí, es una bruja, es... Pero, bueno, lo importante es que vos seguís trabajando para nosotros, ¿no? Ana, escúchame, necesito que me ayude, por favor. Por favor, necesito... ¡Un pavante! Saque inmediatamente las manos de ahí. Él ya, ya pasó, y yo sigo esperando. Sí, ya ve, le voy a explicar. Por supuesto, por supuesto que me voy a explicar. Ya, inmediatamente, venga conmigo. Lola. ¡Ey, ey, Lola! Ay, no, tenés que estar re pesado, ¿eh? Vengo a darte lo que te debo. Yo no te presté nada. No, lo que te debo es cumplir con parte de mi trato. Y decirte quién es tu amigo invisible. No hace falta comidas porque mi amigo invisible es Marixa. No, 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 estás re equivocada. A ver, ¿quién es entonces? ¿Sabés tanto? ¿Vos? Laura, tu hermana. ¿Qué? La verdad que la carpeta que me hizo Dios me resaló. Es un fenómeno. Sí, yo me estoy llevando re bien con él. Marisa, Isla te está buscando. Por favor, quédate acá que yo le aviso que estás en la escalera. No te muevas. Ahora sí que no zafas. No, no, no tengo que hacer algo para zafar. No quiero estar con Isla, ¿entendés que yo no quiero comer con Isla? No quiero saber nada de Isla. Si querés zafar, yo conozco una manera. ¿Cuál? Venite conmigo. ¿A dónde? No importa. ¿Te animás a correr el riesgo? Sí, sí, vamos. Pero vamos por atrás. Luján. Luján, mi amor, ha visto Marisita que le tengo que hablar urgente. Sí, se acaba de ir con el profesor Andrade. ¿Qué? ¿A dónde? No sé, no dijeron nada. Ay, Luján, por favor, trata de pensar exactamente qué fue lo que le dijo. Él le dijo, ¿te animás a correr un riesgo? Y ella le dijo, sí. Y se fueron recién con él. No puede ser. ¿Qué pasa, Sonia? ¿Qué pasa? Ese maniático se llevó a mi hija. Mentira. Un, dos, tres. Chica, C, 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 A. ¡Vamos! ¡Chica, C, C, T, A! ¡No, no, no, no! ¡A la cabeza no la detengas! ¡Tiene algún riesgo! ¡Deja que grite! ¡Cuando esté limpia de tanta mierda! ¡Vas a salvarte! ¡Vas a estar hondo! ¡No me quiero despertar! ¡Ca, chica! 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 ¡Hoy es el punto final de este cielo! ¡Hey, hey!